Hola, yo soy Claudia, les doy la bienvenida, me alegra que estén por aquí, me alegra que hayan abierto este video y bueno, vengo con la segunda parte de la reseña de los productos Essence que llegaron el año pasado a Colombia que los está vendiendo la cadena Éxito y pues que han sido realmente un éxito entonces, el año pasado había hecho una reseña en colaboración con tres amigas de YouTube y a ustedes les encantó, la respuesta de quienes vieron el video fue fenomenal así que dije, bueno, vamos a reseñar el resto de productos que yo tengo así que si les gusta ese tema de los reviews, de las reseñas, vayan a la cajita de información y se ven la primera parte de esta reseña y ahora sí, vamos a empezar con los productos que vamos a reseñar el día de hoy bueno, el primer producto es este polvo matificante, es completamente blanco y se ve así y tú creerías que quedas como una geisha si te lo pones porque mira, es blanco, completamente blanco pero, miren no quedas como geisha solo matificas es genial, es excelente me encanta este polvo, vayan y cómprenlo es excelente el segundo producto del que quiero hablar es un regalo que también me hizo Sammy del canal Sammy Golarte y es este precioso es precioso realmente lápiz al que ellos le llaman Cajal Pencil en el número 08 Teddy miren es como un tono bronce no sé, la verdad es precioso yo tengo este labial y estos labiales de Essence me han gustado mucho porque son súper cremosos hidratan bastante me encantan, me encantan no me parten los labios me los cuidan bastante entonces es genial este es un tono mucho más oscuro y me mata que ellos le imprimen aquí el logo de Essence y me parece sensacional me parece súper súper lindo ahí está bueno, este se vería así también es un tono súper súper lindo también compré este lip gloss que es mate y es en el tono nude miren así viene se llaman XXL 3XL porque son de larga duración les voy a decir esto huele a chocolate es así chocolate huele es delicioso y aquí hago como la muestra el swatch es completamente nude es muy lindo lo que más me gusta es que no solamente se queda en un nombre como 3XL y larga duración y mate no también cumple con lo que promete realmente dura bastante cuida los labios no por ser mate los reseca está súper súper chévere a mí me gusta mucho y pues es fue el primer mate que tuve para labios lo primero que tuve para labios mate fue de Essence muy bueno y este que tengo acá que ya es el último porque no he comprado más es así además que lo tengo nuevo porque me ha dado pesar usarlo es este es precioso les digo se parece bastante al otro pero no es igual y les voy a mostrar que no es igual aquí al ladito tiene como más tonalidad lila uy pero es divino me parece hermoso miren hermoso ya lo estrené oficialmente lo estrené bueno y por último también me la regaló Sammy y esta pero igual o sea me las mandaron de Canadá pero igual yo vi todos esos productos que ella me mandó los vi acá o sea que no es que no se estén limitando que unos productos hay en un país y otros en otro así como otras marcas no ellos también tienen este rimel aquí se llama Lashmania Waterproof y dice que es un largo falso esto es lo más divino que yo haya conocido les voy a mostrar el cepillo para mi gusto y para mi experiencia no promete nada es así redondo parece un cepillo completamente normal la verdad es que queda muy poco producto y me encantaría haber hecho una reseña mostrándoles cómo se aplica y todo para que vean cómo cubre cómo las deja de largas es espectacular espectacular como les digo para mí para mi poca experiencia el cepillo no me dice nada porque a mí me gustan más los cepillos como el del anterior video que son así muchísimo más tupidos y que me hablan de un volumen sí o sí porque a mí lo que me gusta es volumen gracias a Dios cuento con pestañas largas entonces no me preocupa tanto eso si no me gusta más el volumen porque tengo muy poco bello en las en las pestañas pues esto ha sido un hit para mí tengo que ir a comprarme otra porque realmente se ha convertido en mi favorita y no 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 es que ustedes tienen que probarla tienen que comprarla es excelente de verdad esta es waterproof yo o sea resistente al agua yo vi que habían que no eran resistente al agua y resistente al agua es que creo que sacan creo que tienen muy pocas resistentes al agua pero las que tienen las tengo yo y son espectaculares así que si tú al igual que yo prefieres las pestañinas a prueba de agua pues corre y si te da igual pues también corre porque seguramente también es espectacular como todas bueno con esto ya termino esta reseña solo quiero decirles que de todo lo que he comprado solo un producto no ha podido ser de mi agrado y ese está en el video anterior así que si no has visto ese video y quieres enterarte de que producto es ve y lo miras así que les dejo en la cajita de información la reseña anterior para que vean los otros productos espero que les haya gustado esto que les sirva muchísimo esta reseña anímense a comprar Essence porque de verdad es una marca muy muy buena y es low cost o sea tiene bajo costo en el mercado y esta tiene acceso para todas nosotras todas todas podemos comprar Essence besos a todos y mil gracias por estar aquí recuerden que más que una belleza en maquillaje lo que importa es tu belleza aquí y en tu corazón y la belleza más especial se irradia de quien recibe el amor de Cristo en su corazón besos a todos ustedes que Dios les bendiga chao chao que Dios les bendiga